Bueno, me pregunta un seguidor del canal en un comentario a un directo que recientemente hice en el canal, un directo sobre jazz, pues este seguidor del canal, Sergio Andrés Rodríguez, desde la costa atlántica argentina, escribe un comentario y me pregunta qué es lo que pienso sobre el disco de debut del saxofonista Tyrone Washington, que se titula Natural Essence. Bueno, llega en el momento perfecto esa pregunta porque curiosamente recientemente he comprado una edición japonesa de ese disco, Natural Essence, que aquí muestro ya a cámara. Tyrone Washington, que aparece ahí muy joven en la portada porque realmente era muy joven cuando grabó este disco, tenía más o menos unos 23 años, pues es un disco que compré hace muy poco, como pueden ver por la parte posterior pues tenemos la contracubierta y pues aquí dentro si lo abrimos, vemos el disco y vemos también que efectivamente es una edición japonesa con muy buen sonido de un disco, la verdad, muy poco conocido. Este Natural Essence de Tyrone Washington, un hombre de Georgia, que creció en Newark, New Jersey, es decir, cerca de la ciudad de Nueva York. Este es el único disco que grabó Washington para Blue Note y lo grabó nada más y nada menos que en el estudio de Rudy Van Gelder en diciembre de 1967 en Nueva Jersey también. Y el disco se publicó, por supuesto, en 1968. Tenía Tyrone Washington solamente 23 años y antes había participado en el disco The Jody Grind de Horace Silver, ahí coincidió con Woody Shaw, el trompetista que aparece también en este Natural Essence, esencia natural, y también había participado en el disco Contrastes, del organista Larry Young, con quien había coincidido precisamente en Newark, New Jersey. Tyrone Washington era un joven preocupado en aquellos momentos, como se lee en las notas de este disco, por el misticismo, por la filosofía y todo ello, por supuesto, aparece en toda su obra. Obra breve, pero interesante. Ya en el título del disco Natural Essence, esencia natural, vemos su interés por el misticismo, por la filosofía, pero si nos fijamos en los títulos de algunos de los temas, pues veremos que también ese es el caso. Sobre la composición que da título al disco Natural Essence, o esencia natural, dijo el propio Tyrone Washington, y se recoge en las notas de este disco. El hombre se ha perdido en la creación tecnológica y materialista, cuyas vibraciones son negativas. Podemos ofrecer la música como una nueva moneda, en cierto sentido, y si el hombre comprende esto, entonces podrá salvarse de una destrucción masiva suicida. Bueno, más allá de las disquisiciones filosóficas de Washington, lo que sí queda muy claro escuchando este disco, es que es una pequeña joya escondida en el catálogo de Blue Note. Estos no son los discos de Blue Note que generalmente ustedes van a conocer demasiado, ustedes van a leer mucho sobre estos discos, porque de Tyrone Washington no se ha escrito demasiado, y este disco es bastante desconocido. Por suerte, en Japón se ha reeditado y yo lo he podido conseguir a un precio más que aceptable. La música es magnífica aquí. Nos encontramos a Tyrone Washington en un sexteto, liderando un sexteto de una calidad impresionante, porque tenemos a Woody Shaw a la trompeta, James Spaulding al saxo alto y también a la flauta, al propio Tyrone Washington tocando el saxo tenor, pero al piano está Kenny Barron, al contrabajo está Reginald Workman y a la batería está Joe Chambers. Si pensamos, por ejemplo, en Woody Shaw, si pensamos en Kenny Barron, veremos que son músicos que van a tener una carrera larga después de esta grabación. No es el caso de Tyrone Washington, que, por cierto, compuso los seis temas que aparecen en este disco y en este sexteto destacan sobre todo el propio Washington y también Woody Shaw, James Spaulding y el pianista Kenny Barron. Es evidente que en ciertos momentos Tyrone Washington acusa aquí una cierta influencia de John Coltrane, y esto es normal teniendo en cuenta el momento en el que se graba este disco, y se nota sobre todo esto cuando Washington toca de manera vertiginosa esos arabescos a un tempo extremadamente rápido, pero también en este disco hay temas más suaves, como por ejemplo Yearning for Love, Deseando el amor. El crítico Ken Dryden ha escrito que no le impresionaron de este disco más que los dos primeros temas, Natural Essence y Yearning for Love, pero yo no estoy de acuerdo, no comparto esta impresión, esta opinión de Ken Dryden, a pesar de que, por supuesto, es un crítico al que respeto mucho y al que admiro mucho por muchos de sus escritos, pero este disco, Natural Essence, a mí me parece, lo repito, una joya escondida del catálogo de Blue Note. Un disco magnífico, variado, moderadamente experimental. Hay momentos experimentales en este disco, pero no demasiado. No cruza la línea de una manera flagrante en cuanto a la experimentación Tyrone Washington, pero sí que ese elemento experimental está claramente presente en este álbum, con composiciones originales, además, de un joven Washington, que demuestran su conocimiento de diversas corrientes jazzísticas a las que estuvo expuesto. El swing, el hard pop, incluso elementos, por supuesto, del free jazz. Y en el álbum se nota una urgencia, por así decirlo, que creo que tiene mucho que ver con el momento histórico, la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, por supuesto, también el interés del propio Tyrone Washington por la filosofía, supongo que también por la política, pero desde luego por el misticismo. Y todo esto, yo creo que se traduce musicalmente en una música potente, con una evidente urgencia, y una música en la que se nota la vitalidad de unos músicos jóvenes que yo creo que se entienden realmente bien, tocan juntos de una manera muy efectiva. Y es un disco que a mí, desde luego, me ha sorprendido enormemente. Es uno de esos discos que yo compré, tengo que decirlo, porque es una edición japonesa de un disco de Blue Note que no tenía. Y en muchos casos uno puede cerrar los ojos y comprar discos de Blue Note, y yo creo que generalmente uno va a sentirse satisfecho. Es el caso de este disco que para mí ha sido un hallazgo recientemente y, bueno, recibía este mensaje, esta pregunta, justamente en el momento adecuado, porque justamente acababa de comprar el disco hace muy poco y lo he estado escuchando bastante últimamente. Y por eso este breve vídeo que le estoy dedicando ahora. Natural Essence de Tyrone Washington, que grabaría dos discos más como líder, uno Roots y el otro Do Right, ya en los años 70, pero no se le conocen más grabaciones después de 1974. Y parece ser que Tyrone Washington todavía, a día de hoy, 2024, en el mes de septiembre de 2024, cuando estoy grabando este vídeo, todavía está entre nosotros, pero dejó la música a mediados de los años 70 para dedicarse, por lo que parece, a la religión. Sus intereses espirituales estaban, por lo que parece, por encima de sus intereses musicales. Así que dejó la música para dedicarse a la religión y se sabe bastante poco de su vida, excepto que se convirtió al Islam y ejerce en la actualidad, por lo menos en el obituario de su madre, que data del año 2022, es decir, hace un par de años, pues Tyrone Washington, en esos momentos, en 2022, ejercía como líder religioso dentro del Islam aquí, en los Estados Unidos. En todo caso, es un ejemplo de un músico verdaderamente prometedor, que tiene una obra muy breve y, sobre todo, como líder, tiene una obra muy breve y que, desde luego, desde el punto de vista de los aficionados al jazz, bien nos habría gustado que Tyrone Washington hubiese grabado más discos, pero no fue el caso. Sergio Andrés me pregunta, desde Argentina, ¿qué te parece? ¿Qué le parece a usted este disco? Pues yo digo que es un disco que vale muchísimo la pena, me parece una pequeña joya que uno debe escuchar si quiere profundizar en el catálogo de Blue Note y, desde luego, un disco muy prometedor que, por desgracia, no produjo muchos otros semejantes. Pero si lo escuchan, yo creo que lo van a disfrutar y, por supuesto, es la mejor manera de entrar en la música, aunque su legado musical sea breve, del saxofonista tenor de Georgia, pero que creció en el norte, en el noreste de los Estados Unidos, en Nueva Jersey, Tyrone Washington. Un pequeño silencio dentro del catálogo de Blue Note que, gracias a esta reedición que llega de Japón, nos da la oportunidad de conocer un poco más en profundidad.